Osama Bin Laden el responsable de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, está muerto, pero además tiene en su cadáver. Una fuente anónima informó de la noticia con anticipación al comunicado del presidente Obama. Se había buscado durante más de 10 años y fue eliminado por las fuerzas estadounidenses. Este parece ser el pase directo a la reelección del presidente Barack Obama. ¿Cómo murió Osama Bin Laden? Según informes recientes, la muerte fue por un disparo en la cabeza hecho por un francotirador. Al parecer durante un enfrentamiento. ¿Dónde murió Bin Laden? Fue localizado en una mansión en las afueras de Islamabad en Pakistán, cerca de la capital. Hasta ahora no se sabe si realmente fue un militar estadounidense o un elemento pakistaní. Pero sí se sabe que Obama dio autorización para el operativo el viernes y este se llevó a cabo en la mañana del día domingo. Con ADN del cuerpo de Bin Laden, comparado con muestras de ADN de su hermana muerta que se conservaban, se confirmó la identidad de Bin Laden. El cadáver fue tomado por elementos de fuerzas armadas de Estados Unidos y actualmente se encuentra en su posesión. Lo que debemos concluir de este importantísimo golpe estadounidense, es que el golpe es contra la moral de los terroristas y para dar paz a las familias de los fallecidos durante los atentados del 11 de septiembre, sin embargo, la fuerza militar y de simpatizantes con la que cuenta Al-Qaeda sigue igual.